de la película del 2 de febrero eso ni un reto es bien pero el 2 de febrero viernes 2 de febrero película en la iglesia de dios al 2 chabón no se queden ya ustedes saben miren la ficha te reto a comer limón con sal 1 ya está mirado 2 2 en 5 2 el 9 2 2 Te reto a comerte un ajo entero, tienes que masticarlo mucho. Te reto a comer dos cucharadas de sal. Tienes que echarte limón en los ojos. Limón en los ojos, tú no quieres limón en los ojos, vea. Ahí, ahí, ábrelo, 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 ábrelo. No, 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 no voy a comer más de la cebolla así ¡Como ya! ¡Ven! Te reto a que hagas con joder una competencia de quien bebe más vasos de agua en un minuto Aquí, aquí está el agua Comieron, ¿verdad? Los dios vamos a meditar un mix de que ¿Quién dice? ¡Jajaja! 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 Te reto a comer una cucharada de canela molita Te reto a que le des una flor a una chica ¡Jajaja! 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 Te reto a que le des una flor a una chica ¿Me la botó? ¿Me la botó? ¡Oh! Sale a la calle y abraza a 30 personas ¡Bien! 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 ¿Lo hiciste? ¡Bien! ¡Bien! 21 Él está un parrón, me fijan, no voy a hacer No, no voy a hacer video ¿Cómo que no vengan a hacer video? ¡Qué le llamo! ¡Babla! ¡Qué le llamo! ¡Babla! ¡Babla! Es un payaso ¡Ay, sí! ¡Dácelo! ¡Dácelo! ¡Ahí! ¡Para el siguiente! Que bonito, abrázalo, abrázalo ahí Que bonito, abrázalo, 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 abrázalo hogar Maj포, abrázalo, abrázalo, abrázalo,�突era ar reporting Te reto a maquillar a joder. Muy bonito, bonito, lindo. No, 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 no. No, 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 no. Te reto a cantar en un semáforo. ¡Canta y baila movimiento naranja! ¡Te reto a comer huevos crudos! ¡En este va! ¡Ahí va el primer! ¡Ese ya va! ¡Ese ya va! ¡Ese ya va! ¡Cortate y ponte hielo en la herida! 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 ¡Listo! ¡Ven, ven! ¡Te reto a que le digas a tu madre que tienes un tatuaje! No, 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 no eso A decirte una baña de verdad, a ver ¿Tú viste que salí a ella en verdad? Sí Yo me hice un tatuaje ¿Tatuaje? Sí ¿O tú estás loco, eh? Espérate ¿Estás loco, bendito muchacho? Me hice un tatuaje a ella, en un reto me pusieron ¿Estás loco? Yo le voy a decir eso a tu papá No, vos te me vas a decir eso ¿Eh? ¿Te lo enseñas yo? ¿No? ¿Por qué tú me vas a ir a ti? Te enseña, te enseña Te vestí Sal y toca la puerta de un vecino Y le pregunte si ya está la comida Te reto a que vayas a Lole, llérense un carrito de compras y cuando estés en la caja digas que se te olvidó el dinero No, si tienes mantenimiento, por favor, si yo necesito ¿Lo ponjte? No, si te lleva ¿Estás loco aquí? ¿No foot? No, si te lleva ¿ росes? Te reto a que le digas a un policía Arrepientes de carnal Te reto a que vayas A un grupo de chicos que estén jugando con una pelota Y te embales corriendo Te reto a que vayas Te reto a que te montes en un carro público Y cuando estés ahí le digas al chofer que es una bola Te reto a que te eches una cubeta de hielo arriba Te reto a que vayas al colmado Compres algo y le digas que Dios te lo pague Te reto a que te montes en un metro Te reto a que te montes en un metro Escucha la música en inglés con auriculares Te reto a que vayas como Dani Yo estoy aquí haciendo video Te reto a que en el mes te hagas creer que estás viendo un video y te rías a carcajadas ¿Y que suena moto? No estoy yendo No estoy yendo al parque ¿Pero qué? ¿Eh? ¿Eh? Ya veo yo Ah, escúchame Es que la risa, eh Claro, tío, eh Te reto a que vayas a un lugar con vestimenta de años pasados Le preguntes a alguien en qué año estamos Y salgas corriendo diciendo ¡Funcionó! ¡Funcionó! Buenas Señor, ¿me puedes decir en qué año estamos? Mira, ahorita, con esta lluvia ¿En qué año estamos? ¿2000 qué? Yo soy un científico del futuro y quiero saber en qué año estamos ¿En qué año estamos? En el año Estamos en el 18 ¡Funcionó! 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 Te reto a beber una taza de café y amargo con vinagre Aquí está El café y el café y el vinagre ¡Funcionó! ¿Qué es lo entero? No, porque no me puedo matar a toda mi mamá Ahí está bien ya Ahí está bien ya ¿En qué? ¿En qué aquí? Te reto a que le digas a una mujer tu hijo es el elegido y salgas como loco corriendo Señora, tu hijo es el elegido y salgas como loco corriendo Buenas Yo te estaba mirando de ahorita Y yo te quiero decir que Yo soñé contigo Y Dios me reveló Que tú serías mi esposa Yo solo te lo quería decir Mírame bien Por si tú me ves algún día Yo seré tu esposo hoy I love you Te reto a que le pidas matrimonio a una chica en un centro comercial o donde llega mucha gente Ojo, no puedes conocer a la chica Amiguita Yo te estaba mirando hace mucho Yo sé qué voy a decir Usted quiere casar conmigo Dime sí o no? Te reto a que vayas al lugar de comida, te le sientes al lado a una persona y le cojas de lo que está comiendo Te reto a que hables por teléfono con un zapato y le preguntes a alguien una dirección Te reto a ponerte mentora alrededor de los ojos y que no te salgan lágrimas Miren mentora Mentora, no ustedes lo están viendo pero yo voy a sentir Ah, pero un ninja Ay Estoy bien Te reto a que le digas a un tío, a un desconocido ¿Qué es un tío? Oye, estoy mentido ¿Te mentirio o yo? Tú eres mentirio de ahora en adelante Muchas gracias Música Gracias.